Hola chicos y muy buenas, en el vídeo anterior que subí sobre, bueno la edición de fotos anterior que subí en youtube, mencioné que yo cuando hago fotos de boda y cuando las edito las trabajo de otra forma, o sea la exposición la tengo diferente, la edición la hago diferente porque es diferente en mi cabeza en comparación con lo que es una sesión personal, una sesión de pareja y les voy a decir que en el directo audiovisual con Pau López que hicimos, lo podéis ver en mi canal, hemos hablado de muchos temas inclusive de la 6D, 7D Mark II de Canon y también como, que hacer los fotógrafos durante el invierno, como mejorar, como practicar, que buscar y muchas más cosas que os pueden interesar, vale, hago un poquito de publicidad de este vídeo porque estoy seguro que os va a encantar a muchos, pero una cosa que mencionamos es esto, que la edición y la hora de hacer una foto de boda es diferente, por qué, pues porque queremos, precisamente los fotógrafos que trabajamos con colores naturales y cuanto más podamos con luz natural, nosotros procuramos que el blanco predomine en la foto, por qué, porque el blanco es algo positivo, es algo con lo que siempre se relaciona una boda, el vestido de la novia es blanco, en 99% de los casos, y esto le da un feeling de, una sensación de pureza y de limpio, de calidad, de caro, de, bueno, muchas cosas muy positivas. Entonces, primero vamos a empezar por cómo he hecho yo esta foto. Hizo 150 milímetros 2.8, un ciento sesentavo del segundo. Esto era, en un buen momento del día, los novios estaban, esto no era la sesión de novios, era, estaban con los invitados en el jardín del restaurante, hablando, riéndose y tal, y yo hice esta foto. Y os la pongo aquí porque es una foto, digamos, media, en el sentido de que no es súper preparada, ni nada, y vais a ver cómo le vamos a crear este feeling de boda, ¿vale?, eh, primero, si activamos el aviso de altas luces veremos que esta foto está un poco quemada. Esto en ningún caso me importa, yo lo primero que haría es subir un poquito el contraste, lo que automáticamente va a generar más, un poquito más de zonas quemadas, me da absolutamente igual en este caso, incluso desactivo esto. Claro que puedo corregirlo, mira, si es cuestión de corregirlo, lo haría después, pero mira lo fácil que es. Vale, el tema es que yo voy por partes, voy siempre empezando desde arriba, la exposición del momento la veo bien, la veo, veo la foto más expuesta de lo que la quiero, pero sé que luego va a bajar esta exposición y es lo que, y es precisamente lo que quiero, ¿vale?, eh, que vamos a hacer, vamos a añadir un poquito de negros, vamos a subir un poquito la temperatura, no, en realidad la temperatura está bien, eh, contraste las sombras un poquito, vamos a ver que pasaría con un poquito de claridad, cada vez mejor, y ahora tal vez trabajaríamos con los colores, ahí tenemos el verde que estaba escondido, los tonos cálidos, aquí veo la cara un pelín de roja porque el tío está, eh, se está riendo, lo vamos a corregir enseguida, pero estamos aquí en esos colores y yo voy a hacer algo, yo sé que aunque no se vea claramente, aquí hay aberración cromática, es, este color es magenta y púrpura, una mezcla entre magenta y púrpura, y es que me estropea la foto, lo vemos de lejos y no nos damos cuenta por qué el blanco no es exactamente blanco, yo os voy a decir un truquillo que he aprendido yo, eh, de mi propia experiencia, no he visto a otro haciéndolo, pero supongo que otros lo hacen también, para corregir bien el color, o sea, ahora en un principio la temperatura de color la tenemos perfecta, ¿qué es lo que falla? un poquito de magenta en el blanco, fíjate, bajamos magenta, fíjate lo que pasa con la cara si nos pasamos, es un poco peligroso, esto es la luminancia, ¿vale? la, la, digamos la exposición de cara a color, eh, o sea, lo voy a subir un poquito, magenta, un poquito de púrpura y un poquito de azul y ahora fíjate lo que voy a hacer, voy a la saturación y aquí bajo magenta, un poquito menos púrpura y un poquito menos azul, fíjate ahora en esta parte, en la camisa y el chaleco voy a desactivar el ajuste que acabo de hacer, ¿ves como el color no es limpio? o sea, lo ves bien, pero cuando lo activo, fíjate, eh, o sea, quédate mirando la camisa, es como más limpio, ¿verdad? como, como aún más blanco, eh, esto lo consigo con, 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 con estos ajustes de color, me ayudan bastante y suelo bajar un pelín lo que es el color naranja porque suele ser las caras, ¿ves como, como, como controla la piel? bien, pues yo quiero bajar un poquito la saturación de las caras, ahí, y subir un pelín la temperatura tal vez, ahí lo tenemos, ¿vale? sigamos hacia abajo, el enfoque, el enfoque es súper importante, es súper importante, primero saber a dónde va esta foto, va, va a la imprenta, va a una revista, eh, se va a imprimir en papel fotográfico, se va a imprimir en papel de revista, en, en un póster enorme, o va, o se va a ver en, en una pantalla, si se va a ver en una pantalla, lo que es la mayoría de los casos, yo exagero lo que es el enfoque, ¿vale? es lo que hago, obvio, eh, si se va a ver en, en una revista, también se puede quedar así, si se va a ver en un papel fotográfico, eh, normal, o sea, una foto impresa, eso tiene que estar por aquí, más bajo, para que no se vean los puntitos, porque en el papel fotográfico de verdad, se notan, eh, siguiente, vamos a activar, eh, la corrección de perfil del objetivo, es el 50 milímetros, lo que, lo que me va a corregir es, un poquito la exposición de, o sea, las viñetas que, que este objetivo crea, que cada objetivo casi crea, en, en las esquinas de las fotos, y la, la deformación geométrica, fíjate en la foto, ¿vale? esto lo sabéis todos, lo corrige, ahora voy al color, y en un principio, ahora quitaría lo que es la variación cromática, si la hubiera, ahora vemos que no la hay, porque la hemos escondido con el ajuste de color, ¿vale? lo voy a desactivar, para que se vea donde está la variación cromática, a ver si la puedo detectar, yo creo que lo ha corregido un poquito, pero muy poco, digamos que está bien, hecho, y ahora activamos también los colores como los teníamos antes, y tenemos una imagen totalmente limpia, siguiente, no hay siguiente, eso es, ya hemos editado la foto, y, y en algunos vídeos he, he dicho que yo he notado más de, de entre, o sea, la media es alrededor de 30 segundos, un minuto con una foto, y si te has fijado, con este fijado, he, he tardado como 5 minutos, ¿por qué? porque es la primera que edito, si yo tuviera una serie, o sea, en el mismo sitio, 20 fotos, estas 20 fotos, las hubiera hecho con exactamente los mismos ajustes, porque disparo el manual, mis ajustes serían exactamente los mismos, la exposición sería idéntica, la temperatura de color, eh, sería muy, muy, muy parecida, entonces todo lo que haría es editar esta primera foto, y sincronizar todas las fotos, ¿cómo sincronizarlas? súper importante saberlo, eh, pues vamos a verlo con, vamos a, ¿por qué tengo esto filtrado? vamos a ver las siguientes fotos que he hecho yo, en, en el mismo sitio, no, esta no, a ver, esta es la que tenemos, editar, seleccionar solo la fotografía activa, te voy a demostrar cómo, eh, porque he escogido esta foto prácticamente al azar, eh, mira estas fotos, aquí tenemos una, esta es la que acabamos de editar, aquí tenemos a otra, esta la vamos a, vamos a seleccionar la original, esta y esta, porque no están editadas, ¿vale? o sea, estas tres fotos, les doy a sincronizar, imagínate que son 20 fotos, no quiero tocar las demás porque tengo algún ajuste hecho, bien, le doy a sincronizar y tengo algunas cosas desactivadas, te voy a explicar muy rápidamente por qué las tengo desactivadas y cuáles son, es el ajuste, los ajustes locales que, que incluyen el pincel de ajuste, filtros graduados y filtros radiales, por si he hecho algún ajuste y, y no quiero que pase a, a las demás fotos, eh, recortar, también lo tengo, eh, desactivado, porque si he recortado la primera foto, no quiero que me recorte, que me recorte de la misma forma todas las demás, y eliminación de manchas, por si he tenido que limpiar alguna cara, no quiero que me limpie en, en el mismo sitio en todas esas fotos, porque ahí ya no estará la cara, ¿vale? le doy a sincronizar, y ahora vas a ver que, aquí tenemos la primera foto, tenemos la segunda, y tenemos la tercera, ¿ok? ¿he tardado 30 segundos en cada foto? no, he tardado exactamente un segundo para revisar si está, si está todo bien, y si te fijas, es que esta foto está muy bien editada, esta también, y esta también, ¿por qué? pues porque si te fijas también, la, la pequeña diferencia que puede haber en la exposición, o sea, fíjate en los ajustes, ISO 100, 50 milímetros, 2, 8, 1, 160, ISO 100, 50, 2, 8, 1, 160, y vamos a la tercera, y vemos que está bien, ISO 100, 50, 2, 8, 1, 160, ¿por qué? pues porque mi luz no cambia, y esto es lo especial de las bodas, que las fotos son mucho más especiales, pero es que luego, tú editas una, las sincronizas con las demás, y lo tienes todo hecho, bien, pues prácticamente, hemos editado 3 fotos, por el tiempo de, de una, y podrían haber sido 300 tranquilamente, ¿vale? espero que este tutorial os haya gustado, sobre los colores, espero vuestras preguntas, si tenéis alguna preguntita o cualquier cosa, lo único, tened en cuenta que siempre buscamos lo que es el blanco, los colores naturales, y este es mi estilo, pero no todos los fotógrafos, no tienen por qué hacerlo lo mismo todos los fotógrafos, cada uno tiene su estilo, este es el que a mí me ha gustado, y por el que siempre, me he decantado, siempre he querido llegar a este estilo, y no ha sido fácil, porque ha sido mucho tiempo de pruebas, prácticamente te acabo de explicar todo lo que he aprendido yo, por mi cuenta, en los últimos dos años, en cuanto a, a disparo y edición de foto, pero te voy a decir una última cosa, que tal vez es la más importante de todas, ¿vale? la exposición, fíjate en la exposición, está en las 3 fotos a cero, ¿sabes por qué? porque he disparado bien según la cámara, esto debería de estar así y según muchos fotógrafos, que dicen que, bueno, es que si no vas a quemar el fondo, ¿vale? vale, pero yo digo, me da igual el fondo eh, si la cámara está en automático, también te daría la foto así ¿está mal? en un principio no vemos el vestido bien, con todos sus detalles no está quemado el fondo, puliendo la cara, pero bueno pero bueno, ahora fíjate así, es totalmente diferente ahora más, sería brutal, sería peligroso lo que significa que yo la he clavado, o sea, esta exposición la he clavado y cuando clavo la exposición ya no la muevo, hasta que no cambie la luz no tengo por qué moverla y eso es lo que me da el modo manual que no cambia la exposición entre foto y foto y yo puedo luego editar la primera y luego sincronizarla con otras 50 y sigo teniendo un resultado uniforme súper importante, súper importante ¿verdad chicos? si prestáis atención a esto si hay algo que no habéis entendido en el vídeo os recomiendo volver a verlo desde el principio si os gusta este resultado y si queréis conseguir este resultado os recomiendo volver a ver el vídeo o escucharlo eh, esto no ¿dónde estábamos? estábamos en esta y os recomiendo volver a verlo volver a escucharlo eh, y y aprender de esta forma ¿no? vale, aquí el tema es que eh, esta foto era una os quería mostrar simplemente como ha sido antes antes era así y la foto final es así ¿vale? diferencias temperatura de color colores, contraste necesitaréis un montón de cosas todo eh, esto no significa que lo que acabo de hacer con estos ajustes lo tenéis que copiar porque no va a funcionar estos son los ajustes que necesito esta foto en concreto y son los ajustes que pongo en esta foto si los queréis copiar los podéis copiar y puede que funcionen pero no es no es un preset ¿vale? no es un preset esto es súper importante saberlo eh y de verdad os digo que aquí os os acabo de dar un montón de información que yo llevo años aprendiendo todo esto y y sigo aprendiendo ¿vale? entonces os he resumido muchísimo en muchísima información en muy poco tiempo bien pues vamos a acabar con este vídeo quiero solamente recordaros eh que os vendría muy bien ver el vídeo que hemos hecho con Pablo López eh el directo audiovisual número 4 que tenéis el enlace en la pantalla y eh dentro de cosas muy chulas en este vídeo también os quiero recordar que tenemos la página de Facebook en la que no le han dado todo ese me gusta por lo cual a veces hay gente que me pregunta oye Julián ¿cuándo subes un nuevo vídeo? hace un mes que no veo ningún vídeo tuyo nuevo bueno pues igual no sigues la página de Facebook porque ahí igual que en Twitter eh se publican vídeos normalmente entre uno y tres vídeos a la semana eh y los publico primero ahí entonces eh te recomiendo seguir la página de Facebook que es facebook.com barra fotoescalera eh nuestra cuenta en Twitter si lo prefieres twitter.com barra eh fotoescalera y si lo si quieres pues también puedes seguirme a mí personalmente en Twitter.com barra jmarinov eh donde tuiteo cosas no solo sobre fotografías sino también algunas cosas personales de mi día a día algunas fotos o lo que sea de acuerdo pues eh con esto acabamos este vídeo espero que os haya gustado de verdad espero vuestros comentarios y preguntas nos vemos en el siguiente y hasta la próxima chicos chao chau